¡Aplausos! 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 ¿Y su nombre? Su nombre cuál es? ¿Por qué no...? Porque no quiero ¡Pero tiene que darlo! Oye, se va a hacer el leso, como siempre, con todo. ¿Por qué no lo hace? ¿Por qué no lo hace? ¿Te da miedo acaso ver tu nombre? ¿Por qué no lo hace miedo? Oye. Estamos preguntándolo. ¿De aquí quién va? Oye, devuelven el carnet. ¿Por qué no lo hace? ¡Gracias! Gracias.